3, 2, 1, 0 De esta forma, Maipú también enciende su espíritu navideño, ambiente que en primera transversal con Primo de Rivera, tiene el barrio con la Navidad hasta ahora más encendida de la comuna Luces, música, champaña y pan de Pascua fue la combinación perfecta para que el alcalde de Maipú premiera a cuatro familias por su contribución a la comunidad con la hermosa decoración navideña de sus hogares Esta tradición nosotros la tenemos no menos de 15 años Sabemos todo lo que le gusta a la comunidad, pero también sabemos todo lo que nos gusta a nosotros Por lo tanto, mientras tengamos fuerza, tengamos ánimo, nos acompañen los vecinos esta tradición se va a mantener porque creemos que hace muy bien a la comunidad Es un bonito gesto de la municipalidad porque creo que de una u otra forma significa un reconocimiento a nuestra pequeña contribución hacia la comunidad Muchos niños que vienen además acá a dejar su tarjeta de Navidad con las peticiones al viejito pascuero porque donde la ven tan iluminada piensan que vive el viejo pascuero acá Desde este lugar aquí en Primo Rivera queremos invitar a todos los vecinos de Maipú a sumarse a esta Navidad con sentido disfrutar la Navidad en familia por cierto, pero también hacer que la Navidad sea un espacio de compartir en común con nuestras comunidades y esa es la idea de iluminar nuestras casas de hacer de este espacio público también un espacio de intercambio, de comunidad, de amistad de compañerismo, de disfrutar la Navidad también con nuestros vecinos Tal como señala Edil, la invitación es a decorar y embellecer los barrios de Maipú para que en familia podamos compartir el verdadero sentido de la Navidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!